esto sería una muestra con menos duración menos ejercicios de lo que se hacía los entrenamientos del caos años 80 y 90 con el gran ppt verga y 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 Esto, que sería la primera parte de esos gimnasios, imaginaros una cadencia de lo que sería en palma, es que se recadezca con un ejercicio mucho más continua, lo que implicaría que los velocistas reventábamos, pero luego había una condición física bastante buena. Había la segunda parte, que era cuando acabamos esto, que empezaba con unas progresiones, técnica de carrera, multisaltos, vallas, salidas de diferentes postures, que lo iremos haciendo otros días, y luego al final Pepe hacía dos equipos de relevos, entre columnas, debajo de la piscina del CAU, lo que podían ser relevos de 40 metros. Si vais alguna vez a la zona del gimnasio, debajo, del lado del gimnasio, lo que es justo debajo de la piscina, veréis que las columnas tienen todavía, las marques de los dedos de agarrarse a ellas. No hay ninguna mentira. Si pasáis por allí, podéis ir a verlo. Espero que os resulte interesante, veáis como se entrenaba en el uni en los años 80 y 90. Pueden hablar de yo Martín, Jorge Gocheaga, Miguel Cuesta y Moisés Fernández, que fueron internacionales, desapareció Juan Puerta Valiente, Isabel Valle, pues Trapiello, Papi, Óscar Trapiello, Tito, Tino, la lista muy larga, y de ellos el peor era yo. Un abrazo a todos y espero que os haya gustado.